¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a un video nuevo de Fall Guys A continuación estarán viendo una partida bastante, bastante intensa que yo tuve pues en mi reciente directo en Twitch Así es maquinota, esta partida es sacada de mi directo en Twitch Por si al dado caso ustedes no saben de que el chusillo ya está transmitiendo por aquella plataforma cracks Los invito a que me den follow chicos, en la descripción de este directo encontrarán el link de mi canal de Twitch Para que me vayan a seguir ya que el chusillo está haciendo directos diarios Por cierto chicos, el directo de ayer duró 8 horas, eso fue una locura Y entre ellas pues hicimos esta gran partida que a continuación estarán viendo Yo creo que es como la win 120 por ahí cracks, es una locura Así que los invito a que me sigan en Twitch para que ustedes sean los primeros en ver estas partidas Bueno cracks, regresando al tema, ustedes van a ver una partida bastante, bastante bonita, bastante intensa Ya que al final pues me tocó con una persona que la verdad es bastante, bastante buena en Fall Guys Y pues como no en Hexagonia cracks, me tocó en ese mapa que bueno, se sabe que es bastante difícil Y más con una persona que es bastante buena, eso estuvo bastante, bastante hardcore Pero el final fue súper épico, el final súper épico cracks Así que no voy a hacer más spoilers, los invito a que se queden hasta el final para que ustedes vean lo que pasó cracks Espero que vean el video completo porque la verdad es una partidaza, partidaza, partidaza Y bueno nada cracks, recordadles si a ustedes les gusta pues esta clase de contenido No olviden reventar ese botón de like, suscribirse al canal si son nuevos Activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de estos videos Que estamos pues prácticamente tirando al canal a diario, así es cracks Y de paso guapetones en la caja de comentarios me gustaría saber tu opinión acerca de esta partida Que a continuación ustedes estarán viendo, perdón cracks, es que ya no sé hablar, es que ya no sé hablar A continuación estarán viendo, así que cracks por favor compartan también este video con todos sus amigos Porque gracias a ustedes estamos cerca de llegar a esos 10.000 seguidores Así que bueno nada cracks, síganme en Twitch en la descripción del directo Del directo, what, del video lo encontrarán cracks El link para que me den follow ahí por Twitch y bueno nada chicos Nos vemos hasta la próxima, bye ¡Ve lo que sos man, ve lo que sos man, no me creen man! ¿Cómo que no me van a creer man? ¿Cómo que no me van a creer man? ¡Ve lo que sos man, ve lo que sos man! El puro Cora ¡Compas míos! Sí, se ven malo man, no me creen man, ¿cómo que no me creen man? Ya si Dios quiere este mes voy para los 26 guapetones ¡Qué penita ahí! ¡Cachete! Parece de 70, sí huevo ¡Má, está viendo más! ¡Es que hoy me bañé, favo! ¡Hoy me bañé! ¡Hajaja! ¡Hajaja! Madre, ¿cuándo fue que llegué a las 100 win? Madre Yo creo que fue ayer o antier Madre, yo creo que antier no Madre Hace cuatro días Hace cuatro días empecé en Twitch Si no me equivoco O hace tres días, por ahí Madre Ayer Madre, no me digan No Yo ayer llegué a las 100 Madre, se fue la luz y vino ¿Vieron eso? Madre, ayer o antier Fue que yo llegué a las 100 win Madre, no sé Madre Fue ayer, ¿verdad? Madre, Favo, imagínate que yo ayer Llegué a las 100 win Y ya yo voy para Bueno, ya yo estoy a uno para los 120 Madre Madre, sí, madre Sí, 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 120 Porque, madre En el directo de la mañana Yo gané ocho veces Ahorita llevo Once Hijo de pucha, madre Sí, sí, ayer llegué a las 100, madre Estoy a uno para llegar a las 120 Madre, no había sacado cuenta, güey Sí, sí, fue ayer Fue ayer cuando llegué a las 100, güey O sea, es que como veis Se doble directo, madre Lo que sé es que ya está haciendo hambre, madre 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 Aquí, madre Madre Lo que sí, madre Lo que dice es que ya está haciendo hambre, ¿verdad? Madre ¡Jajajaja! Uuuuuh Ok, madre Talanga, cereza, banano 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 Madre Madre Le Como aquella vez, madre El atón con galletas Puro estoncillo con galleta Banano, manzana, cereza Miren donde estaban todas las hondillas Claro, legal, no me dices sin chema ahora, no me dices sin chema Madre cracks, recordar a las personas que vienen entrando Guafetones, no olviden por favor darme follow Ahí para que no se pierdan los directillos Que estaremos transmitiendo en estos días Se les agradecer a montones guafetones Madre que mentiras Este malo Hola No hay que hacer colmo chicos Están viendo ustedes, voy a ver, en el stream Claro, se ve donde yo agarro el mal y no me dan la cola Mar, no Ay, mar, que asco Este mapa, mar No, que es cola, mar Lo que es cola, mar Chulloty like vuelto loco man, malo que es cola weón ojo que este man viene a full conmigo man, agarrame la cola pues pucha yegua weón vamos puntillas bueno, después de puntillas más de fibo viene pido viene cola saludo ahí para Enrique como me llamo Maquinota saludo a este bro por allá, uy maquillaje que cae F madre, pero quítese, yo me lo imaginé que era por acá no me tiren por eso esa promete madre, un saludo ahí para Armando Bronca madre, esto no lo han imaginado, what mírenlo, pero ni cuenta se dieron madre, vean por los dos lados madre, viene otra vez cola, aquí te quita la cola desde 5000 metros oh hexagonia como man es que a Chiu no le gusta en que le agarre la cola jajajaja weón puta caballo man no man no vamos 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 Este capitán, este pirata este capitán es bueno Este capitán es bastante bueno Este capitán es bueno Ay, este capitán no baja Este piratilla No, yo sabía Voy a copiar con este capitán Este capitán es bueno Es que nada más me queda este man Ay, no me rincolí aquí No, no me rincolí aquí No, no me rincolí aquí Este maje me va a botar Vámonos Let's go chicos Let's go Ese maje era muy bueno chicos La verdad, la verdad Este ha sido el mejor PVP que yo he tenido En Hexagonia, cracks Este ha sido el mejor PVP que yo he tenido aquí en Hexagonia Ese maje desde un principio que lo vi maje Yo decía que era muy, pero muy bueno Chicos, todos pongan GG en el chat Todos pongan GG en el chat Cracks Ese maje era bastante bueno chicos La verdad, la verdad Esto queda perfecto para un videito Para YouTube chicos Así que recordarles a todas las personitas nuevas Que vienen entrando No olviden por favor Dejar su follow Para que no se pierdan estos directos diarios Y pues seguidme también en YouTube, cracks Revienten, revienten ese botoncillo de like Ya iba a decir, ¿verdad? F Ha ha, GG